Largaron el especial distinguido Salen juntos los competidores Trata de hacer la delantera rápidamente El número uno de Silo Viene ganando terreno por el centro de la pista El número cuatro Star Hall Que va a buscar los puestos de vanguardia Más atrás se viene desempeñando Y ganando terreno por el centro de la pista El número seis Emperador Juan Han descontado los primeros metros de la prueba Pasa a comandar la carrera el cuatro Star Hall Estirándole pequeñas ventajas Al número seis Emperador Juan Que corre a su costado exterior En la tercera ubicación corre el número uno de Silo Viene ganando terreno rápidamente Por el centro de la pista el dos de Best Van Los competidores van a pasar ya la señal Indicatoria de los mil doscientos metros Continúa la lucha a la vanguardia Por dentro lo hace el número cuatro Star Hall A su costado exterior lo tiene al seis Emperador Juan Ganando terreno lo viene haciendo Y por el lado interior de la pista El número dos de Best Van Dejando la cuarta ubicación al uno de Silo Más atrás viene avanzando desde el fondo El cinco Morning Land que lo viene haciendo En busca de los puestos de Aguaria Luego viene corriendo el tres Cubic Los competidores van en busca ya de la señal Indicatoria de los setecientos metros Continúa la lucha a la delantera Cabeza a cabeza al cuatro Star Hall A su costado exterior lo tiene al seis Emperador Juan Viene ganando terreno abriendo el número uno de Silo Por dentro corre el dos de Best Van Enfrenta a los seiscientos Van a hacer el ingreso al teiro derecho final Lo están haciendo en estos instantes Con lucha a la delantera Entre el cuatro Star Hall a su costado exterior El seis Emperador Juan Gana terreno el uno Cubic Muy cerca de este corre El dos de Best Van Que va a buscar los puestos de Aguaria Y por dentro el cinco Morning Land Descuentan los competidores Los últimos doscientos cincuenta metros de carrera Por dentro lo hace Emperador Juan Viene ganando terreno nuevamente por dentro El cuatro Star Hall por el lado exterior de la pista Lo hace el dos de Best Van Y más abierto el uno de Silo Descuentan ya los últimos cincuenta metros de carrera Por el lado interior de la pista Lo viene haciendo siempre El seis Emperador Juan Que seña camino Poco metro para el disco Se va a imponer el número seis Emperador Juan Con la monta de Anselmo Zacarías Y cruzaron el disco